El premio Café Gijón nació en este lugar en el año 1949, lo fundó Fernando Fernández Gómez y en el año 89 el Ayuntamiento de Gijón asumió su organización y se convirtió desde entonces en uno de los buques insignias de su política cultural. En este año tan raro no hemos querido pararlo porque no hemos querido parar la cultura, creemos que la cultura tiene que seguir adelante pese al virus y hemos querido convocarlo y hemos querido celebrar su fallo en el lugar en el que nació y que le da su razón de ser y por eso hemos querido estar aquí fallando esta nueva edición del Café Gijón. Este año la alcaldesa de Gijón, Ana González, no ha podido asistir pero dada la importancia del premio nos ha querido dejar este mensaje. Quiero agradecer a los autores y autoras que se han presentado a esta nueva edición del Café Gijón que han sido muchos, que la novela que finalmente gane se volverá a convertir en un referente de la literatura en lengua castellana. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado, al jurado, a los escritores y escrituras que el premio de novela Café Gijón se convierta en otro símbolo, en otro referente de nuestra ciudad. En este caso, unido a la cultura, porque Gijón es una ciudad que quiere que la literatura y la cultura deben ser señas de identidad de los pueblos. Este año el jurado se ha tenido que reunir por vía semipresencial, semitelemática, combinando ambos métodos. Ha estado compuesto por Marcos Giral Torrente, José María Gelbenzu, Mercedes Montmaní, Rosa Regas y Antonio Colinas y hemos tenido aquí leyendo el acta del fallo a José María Gelbenzu, que ha sido quien ha dado el nombre del ganador. A las oportunas deliberaciones y votaciones acuerdan, por mayoría, conceder el Premio Café Gijón de Novela 2020 al autor Antonio Fontana. Por su novela, hasta aquí hemos llegado. Como en años anteriores, la publicación de la novela premiada correrá a cargo de la editorial Siruela, que lleva ya varios años publicando con muy buenos resultados las novelas ganadoras, y Ofelia Grande, su editora, ha estado también aquí participando de este acto. Nosotros como editorial, lo digo cada año, pero la verdad es un placer ser los editores de este premio, que además nos ayuda a incorporar a nuestro catálogo a nuevos autores, muchos de ellos se han quedado después con nosotros. La verdad es que es un gusto también ver cómo en un año tan duro y tan atípico como está siendo este, hay cosas que siguen ahí, que el Ayuntamiento de Gijón sigue apostando por el premio, sigue apostando por la cultura y sigue ayudando a que este premio de tan larguísima tradición siga adelante. El ganador este año además ha resultado ser Antonio Fontana, que es un escritor con una gran trayectoria literaria y periodística, porque es periodista especializado en temas de cultura, ha sido responsable del Supremo de Cultura de la ABC, y tiene en sus espaldas una trayectoria muy avalada por la crítica de los lectores, que seguramente se verá refrendada ahora con este premio. Quiero dar las gracias en primer lugar al Ayuntamiento de Gijón por el premio y sobre todo por su defensa de la cultura en estos tiempos tan duros, y no hablo de coronavirus, tiempos duros sobre todo para la cultura. Y no me quiero olvidar de agradecérselo también a Siruel, a la editorial, una editorial que para un lector es un sueño, es una editorial que publica a Ítalo Calvino, a Gerda Miller, a Clarice Lispector, a Domingo Villar, a Fred Vargas, estar en esa editorial es un lujo, es un sueño, como lector y como escritor, todo escritor es ante todo un lector, y para mí es ver un sueño cumplido. Este premio es un orgullo para mí, porque vuelvo a casa, ya estuve aquí como finalista en el año 2003, el jurado consideró, el editor consideró que mi novela que había llegado hasta la final merecía ser publicada, así se publicó, con una faja que decía finalista del premio Café Gijón, yo me puse así de gordo, y ahora vuelvo, no sé si decirlo por la puerta grande, ahora he ganado un premio, estoy como, ahora mismo estoy como en el Everest y me falta el aire, me voy a caer redondo en cualquier momento, pero creo que me caeré con mucha dignidad, tropezaré y me caeré con mucha dignidad, estoy muy agradecido y todavía en un sueño, no me lo creo, ni me he despertado, ir dejando un ratito, que lo disfruten. El premio Café Gijón es un premio de prestigio, un premio independiente, un premio muy valorado por escritores y por lectores, y que además coloca a Gijón en el mapa de la literatura española e iberoamericana, por eso es importante la apuesta por este premio, era importante hacerlo este año, y es importante seguir haciéndolo en años venideros. ¡Gracias!